La maestría en regulación, en servicios públicos y gestión de infraestructuras de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico me ha permitido crecer profesionalmente al poder complementar mi perfil. En el ámbito personal, la maestría te plantea un importante reto, pues te lleva a salir de tu zona de confort. En mi caso en particular, tengo una formación en Derecho, pero tuve que llevar también cursos vinculados a microeconomía o contabilidad regulatoria, que son propios de otras profesiones y eso significa un interesante desafío también. Lo que más valoro de la maestría es definitivamente su carácter interdisciplinario, ya que pude compartir experiencias con profesionales que se desempeñan en distintos ámbitos, ya sea en el mercado de transportes, infraestructura, energía, telecomunicaciones, financiamiento de proyectos, y de este modo pude ampliar mis perspectivas sobre lo que sucede en todos estos sectores. La maestría cumplió con mis expectativas por el nivel de exigencia y profundización que logramos en cada uno de los cursos. De este modo, siento que cuento con mayores herramientas para poder desarrollarme profesionalmente. Recomiendo la maestría en regulación de servicios públicos y gestión de infraestructuras, pues cuenta con un alto nivel de exigencia, una excelente malla curricular que combina los aspectos prácticos y teóricos, así como con una plana docente de primer nivel compuesta por profesionales que actualmente se desempeñan en puestos estratégicos vinculados con las materias de la maestría.